Muchachones, David Ortiz y Manny Ramírez formaron una de las duplas más aterradoras del béisbol, una combinación de averaje y poder impresionante que llegaron a conquistar varias series mundiales. Así que no perdamos tiempo y veamos la historia de esta pareja explosiva. Los medias rojas de Boston venían de una temporada positiva en el año 2000, donde tenían como máxima representación de poder a Carl Everett, quien en su primer año con los patirrojos mandó 34 para la calle, el máximo de su carrera. Y como no, un excelente bateador como Nomar García Parra. Sin embargo, a pesar de que Boston no era un mal equipo, seguía sin conquistar un título desde hacía más de 80 años. Desde Mo Vong en 1998, no tenían un bateador de buen promedio con poder y que trajera carreras al plato, así que la adición de buenos bateadores que tuvieran estas características era extremadamente necesaria para armar un line-up potente que garantizara más carreras y por ende más victorias. El primero en llegar al equipo de Boston fue el acorazado Manny Ramírez, quien venía de despedazar la liga con su anterior equipo, los indios de Cleveland, hoy en día llamado Guardianes. El hombre venía de batear el año anterior para 351 con 38 honrones y 122 carreras impulsadas. Apenas firmó con los medias rojas para 2001, Supermanny empezó a hacer lo que tenía que hacer. Disparó para 401 en abril y mantuvo un ritmo brutal en la temporada, dando honrones brutales en Fenway Park y en la carretera también, terminando como el jugador de primer año con más honrones en la historia de la franquicia, cuando batió para 306 con 41 honrones y 125 carreras impulsadas. El año siguiente también tuvo otra excelente temporada pese a una lesión, donde terminaría como campeón bate. Aún así, los medias rojas en ninguno de los dos años ni siquiera clasificaron a la postemporada. A Ramírez le hacía falta una protección, un compañero de camino, para poder llevar a los Red Sox a la cima, ya que por bueno que seas, nunca podrás llegar solo al éxito muchachón. Así que los medias rojas se traían a un David Ortiz, que si bien las lesiones no lo dejaron despegar con los mellizos, batió en 2002 para 272 con 20 honrones y 75 carreras impulsadas. El gerente de los medias rojas sabía que el zurdo era exactamente lo que le hacía falta a su line-up. Así que para 2003 se unieron este par de monstruos. En ese primer año y luego de un comienzo algo lento, ya David empezaba a mostrar lo que valía, dando hits para terminar partidos y teniendo una racha de hasta 12 extravases consecutivos. A pesar de que ambos tuvieron una temporada espectacular, quedando quinto y sexto en las votaciones al más valioso, e ir encaminados a la Serie Mundial, donde si bien no batiaron tanto como en la temporada regular, su equipo hubiese pasado el Clásico de Octubre de no haber sido por el fatídico Juego 7, donde Aaron Boone le sacó la pelota a Tim Winfield, que por cierto, la ventaja de 5 carreras de los medias rojas la había dado Ortiz con un honrón. Pero estos dos se iban a unir en 2004 para conseguir lo que para los medias rojas de Boston se les había hecho esquivo por más de 80 años. En esa temporada la directiva de Boston estuvo a punto de cambiar a Manny Ramírez por lo costoso de su contrato y lo iban a usar como moneda de cambio para atraer a un pelotero mucho más grande como Alex Rodríguez, pero este se iba a los Yankees y Manny se quedaba finalmente con los patirrojos. Y menos mal, porque este dúo explosivo se iba a dar a conocer fuertemente. Ramírez lideraba la liga en honrones, slugging y OPS, bateando para 308 con 43 honrones y 130 carreras impulsadas. Por su parte, el Big Papi batió para 301 con 41 cuadrangulares y 139 empujadas. Ambos fueron tercero y cuarto respectivamente en las votaciones al MVP. Y se convirtieron en los primeros compañeros de equipo desde 1931 en batear sobre 300 con 40 o más honrones y 100 o más empujadas. La última vez lo habían hecho nada más y nada menos que Babe Ruth y Lou Gehrig. Además, batearon back to back 6 veces durante la temporada regular, algo que hasta ese momento solo habían logrado Hank Greenberg y Rudy York de los Tigres de Detroit. Y bueno muchachones, ni hablar de la post temporada, donde estos dos se ponían en un nivel estratosférico. En las divisionales, Ramírez bateaba para 385 y David dejaba la locura de promedio de 545 con un honrón, que fue aquel que le diera a Jarrod Watchburn para dejar en el terreno y barrer a los angelinos de Anaheim. En la serie de campeonato, a Ramírez no le fue tan bien, pero David se iba a montar el equipo al hombro, cuando luego de tener a su equipo abajo en la serie 3 partidos a 0, algo que nunca había sido superado, en el juego 4 dejaba en el terreno a los Yankees con un honrón, que daría inicio a lo que sin duda alguna era la remontada más épica de la historia de las mayores, dando otro batazo también para terminar un partido, y terminó empujando 11 carreras en esa serie con 3 cuadrangulares y alzándose como el jugador más valioso de la misma, llevando el equipo a la serie mundial, en la cual arrancó con todo, dando un honrón para abrir el juego 1. Pero Ramírez, apoyando a su compañero, destacó más fuerte todavía, bateando para 412, impulsando una carrera en cada juego y alzándose con el MVP del clásico de octubre, para darle el título a dos medias rojas luego de 86 años. ¡Qué clase de dupla, caballero! Este par se combinó en 2005 para atraer 292 carreras de las 863 que empujó el equipo completo, es decir, un 34% del total. Fueron el primero y segundo de todas las grandes ligas, siendo David Ortiz el líder con 148, 4 más que Manny Ramírez. Además, el Big Papi terminaba segundo en las votaciones al más valioso, y Manny quedaba cuarto para que te hagas una idea de lo monstruo que eran estos dos. Luego de un 2006 donde la siguieron destrozando, pero aún así no lograron clasificar a su equipo a los playoffs, en 2007 este dúo dinámico se ponía de acuerdo para volver a traer otro título a los medias rojas de Boston. Si bien Ramírez tuvo problemas físicos y de disciplina durante la temporada regular, David Ortiz decía, Bueno Manny, cuando tú te arregles avísame, mientras tanto yo me subo el equipo al hombro y destruyo la liga. Los Red Sox iban a una nueva postemporada, y aquí sí señores, se volvían a combinar el fuego y la estopa para incendiar las mayores. En el juego 2 de la serie divisional contra los Angelinos, en el noveno inning y con el juego empatado a 3, le llegaba el turno al Big Papi contra Francisco Elquí Rodríguez, quien ya tenía dos outs en la pizarra con un corredor en la segunda, que este significaba el gane. Pero es que si evitaba a un monstruo, te tocaba enfrentar a otro. Y los Angelinos decidieron pasar por bolas a Ortiz para enfrentar a Manny, o sea, cambiabas un mal por otro pues. Y Ramírez daba ese recordado cuadrangular que aún no cae del cielo de Boston, con el que le dio la victoria a su equipo. A eso se le llama protección en el line-up. Al día siguiente abrían el marcador con un back-to-back, esto en el cuarto inning que marcaba la ruta de la victoria. En la serie de campeonato contra Cleveland, David se apagó un poco, aunque aportó un honrón y tres empujadas. Pero Manny decía, ahora me toca mi cubrita de la espalda, papá. Y batió para 409, con dos honrones y diez empujadas. Y aunque ambos no tuvieron una serie mundial explosiva que se diga, aportaron lo suyo para llevar a los Medias Rojas de Boston a su segundo título de serie mundial en cuatro años. Para 2008, esta dupla explosiva se separaba debido al traspaso de Manny Ramírez a los Dodgers. David siguió construyendo un legado para la inmortalidad en Boston, incluyendo otro título en 2013 y un discurso trascendental que probablemente sea material para otro video. Lo cierto es que duplas como estas es difícil de verlas muy seguidos. No solo es cuestión de números, porque quizás hay dúos que tengan mejores estadísticas. Pero lo que hace especial a este par es que realmente causaban terror en sus rivales, sobre todo si enfrentaban a uno de los dos en momentos cruciales del juego. Era una garantía que si por algún milagro te salvabas de uno, llegaba el otro y te ganaba la partida. Le devolvieron juntos la alegría a una ciudad que tenía casi un siglo sin triunfar en el béisbol. Estoy seguro que van a ser recordados en Boston para siempre. En la pantalla está otro video que vas a querer ver de principio a fin. Si este te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.